Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu sirviente que yo soy, el mando de su corazón Tiene el mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul Las campanas se alegraron al vernos nacer, y nuestra familia fue lo que nos separó El futuro de los dos, la codicia dividió Cuántas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré Es el fin del mundo, mi alma te cuidará, y el verte feliz siempre desearé Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu sirviente que yo soy, el mando de su corazón Tiene el mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo Cuando realicé un viaje en otro país, una linda niña capturó mi atención Era su sonrisa lo que a mí me agradó, a primera vista ella me enamoró Pero tus deseos me diste a ordenar, esa niña no querías verla jamás Yo lo cumpliré ya si tú descansarás, aún no entiendo por qué me siento tan mal Mi querida princesa, siempre estaré aquí, el destino de los dos, con la ira y corazón Mi merienda te oye, su plan con mucho amor, tu sonrisa real volvió, mi vida por fin brilló Algún día este país justicia tomará, y el enfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá, no debes preocupar, la culpa mía será No resúrate, mi ropa te quedará, tienes que escapar y ya no mirar atrás Todas estará bien, tú y yo somos similar, nada me pasará, ya no debes de llorar Mi querida princesa, tomaré tu lugar, el destino decidió, no debemos continuar Si fuiste malvada, problemas no habrá, tu sangre en mí estará, y el tirano morirá Hace un largo tiempo lejos de aquí, existió un reino inhumano, vano y vil En ese lugar solo podías sin dudar, mi querida y adorable gemela gobernar Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré Aunque olvides que siempre yo te cuidaré, y verte sonreír siempre desearé Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tú sirviendo que yo soy, el amor es corazón Iré al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo Si pudiera lograr yo volver a nacer, pediría jugar contigo otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!